Con una foto mundialista, podés ganar 3 LED de 50 pulgadas de Beroli. Con el LED de Beroli, el 12, el mundial está en tu casa. Bueno, Mariano Cannelli, listo para... Está generoso Mariano Cannelli, pero él no es Mariano, pero él va a ser como una especie de mensajero que le va a llevar a la gente la duena nueva de que se ha ganado un televisor LED de 50 pulgadas. Exactamente, Jorge. ¿Puedo ser yo el destinatario de ese mensaje? Sí, la verdad que estamos ahí queriendo participar, pero nos han prohibido que como participantes de la staff participemos. Pero la verdad que el concurso está muy bueno, por través de las redes sociales se van a dar en promoción 3 LED 50 pulgadas para el ganador de quien envíe la foto más votada. Entre las 50 fotos más votadas, ahora les vamos a explicar cómo, va a haber un jurado de los participantes aquí de Arriba Córdoba, un jurado de notables, entre los cuales están todos ustedes, acá en Arriba Córdoba, que va a decidir quién se lleva el primer LED de 50 pulgadas. La consigna, ya lo dijimos. ¿No tiene usted presentación nada? ¿Tiene así? ¿No lo tiene que presentar nada? Sí, acaba de salir. ¿Ah, lo presentaron ya? El spot es que hay que... Yo estaba jugando a preguntar, no me di cuenta. Dice que hay que entrar al 12blog.com.ar, son los 10 años de Arriba Córdoba, y fíjate acá en el blog. Hay que primero entrar al 12blog.com.ar. Acá hay un banner que dice, ganate uno de los 3 TV LED de 50 pulgadas. Cuando uno hace clic en participar, nos vamos directamente a nuestro Facebook, el 12blog.com.ar. Este es nuestro Facebook. Lo primero que hay que hacer es poner me gusta en nuestra página y participar acá. Es muy fácil, hay que enviar la foto, completar los formularios, y podés ser parte de todo este concurso a través de las fotos y videos, como ya lo hizo Carolina Urz, que participó anoche, apenas dábamos noticia por nuestras redes sociales, con todo su grupo de amigos. La primera consigna es los amigos del mundial. Las fotos del grupo de amigos. Fíjate vos cómo recién cuando comentábamos ya empezaron a llegar un montón de fotos. Hay que aclarar que no es vía Twitter el concurso, sino vía Facebook. Hay que entrar al 12blog.com.ar y ahí hacer clic en ese banner que yo les mostraba recién. Entrar al 12blog.com.ar, el banner del participar por el sorteo de los LED, nos lleva a nuestro Facebook, el 12blog.com.ar, los noticieros del 12, y participamos directamente con nuestras fotos. Va a haber tres consignas. La primera, la que vamos a estar toda esta semana, y la otra es los amigos del mundial. La foto de los amigos. Fíjense cómo Alejandro ya nos dejó la foto del grupo de amigos. Clásica foto del asado, ahí esperando a los muchachos con los vasos en mano. Se viene con todo este mundial, ¿eh? Después también Edu Pedernela hizo lo mismo. Mucha gente le comentaba a Lale Bellino, una de las más tuiteras de la mañana, cómo estaban prendidos con el concurso, todo el grupo de amigos ahí. Y también hizo lo mismo Alejandra Varela, que nos mandó las fotos de sus amigos, sus hijos, todos juntos con la camiseta puesta, esperando el mundial. Hay que participar a través del 12blog. Por los 10 años de Arreo de Córdoba, nos acercamos un poquito más a toda nuestra gente. ¿Tiene que ser selfie la foto o no? No, no, no. Puede ser selfie o puede ser una foto común y corriente. Se le curra. Exactamente. Sí, Héctor. ¿Tienen una posibilidad, digo, los hinchas, los amigos que se van a juntar seguramente la semana que viene, juegan la selección dos partidos antes de irse? El miércoles que viene, en cancha de River, el próximo fin de semana, este no, el otro, en La Plata. Digo, es una buena posibilidad, una buena oportunidad para que se junten a comer el asadito. Y que saquen la foto. Muy bien. Y hacerse foto. Foto en cualquier contexto. No, por supuesto. No hace falta esperar a ver el partido, lo pueden sacar. Pero eso va a ser una previa, digamos. Sí, señor. Nosotros vamos a ir seleccionando las más votadas por la gente. Así que es muy importante que ustedes compartan esa imagen para que la gente vaya votando. Y entre las 50 fotos más votadas que le vamos a ir mostrando todos los días, va a salir el ganador, que también va a poder participar por una yapa, además de estrepa.